¿De quién? ¿De quién? ¿Qué hizo la madre de Nahuel? ¿Estaba rica la empanada de la madre de Nahuel? La que hizo. Amigo. No, dijo la que hizo. La que hizo. Yo la escuché. Ella dijo, qué rica estaba la empanada de la madre de Nahuel. No. Yo la escuché. ¿Nahuel, no la escuchaste? Sí. Quizás. Ahora me escucho muy fuerte. Tengo que hablar desde acá. No, no. O sea, bajate de allá, digamos. Y bajame a mí también. Pero ahí tiene que estar, Nahuel. Ahí tiene que estar. Para que esté a nivel de la música. Ahí me gusta. No, a la música la tenemos que bajar. Ahí están todos. ¿No estamos saturados? No, no estamos saturados. No, estamos bien. Ella quiere subir a los lugares que llego. Ella sabe muy bien en dónde está droga. Pego. Canta vos. Esa parte ya no me la acuerdo. Es que así canta, dice, ¿o no? ¿Y si A? ¿Begota? Sí quiere morder. ¿Y si? Si quiere morder, mordemos. Y si no, ladremos. Raro. Bueno, hablando de morder. ¿Cómo le gustaría tener los dientes a ustedes? ¿Estamos grabando todo esto? Tener. Bien, bien ahí. Todos. Tener. Todos. A mí me gustaría que estén todos en el lugar correspondiente que van empezando por ahí. Que no falte ninguno. Que no falte ninguno. Yo usé aparatos. Yo también. Porque tenía, parecía que. Dios. Parecía que había consumido un chasquibú. De las pati y papas. Y se mete a chasquibú. Los de abajo fueron los que más costaron. Como que no se mueven los de abajo. Explotaban los buracos y no se movían. No se movían, no se movían. ¿Vieron que hay gente que los de abajo los tienen un desastre mal? Sí. Yo creo que siento que los de abajo son como muy duros. Son más desastrosos. Sí. Y a mí, en mi caso, me costó un montón que se emparejen. Ajá. ¿Y han quedado más bien? Re bien, han quedado. Labura, labura la sonrisa. Sí, también se ha quedado re bien. No se entendió nada. Pero bueno, vamos a hablar del tema de dentaduras. Ok. Porque hay un disparador acá. Nosotros pusimos en nuestro programa, primer programa, y traemos esta preguntita. ¿Qué opinás del look de peso pluma? Ahí lo vemos con la dentadura. Está ahí rara. Ay, 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 ay. Rara. Y encima está como todo un villero, digamos así. Parece elegante. Es que no parece elegante, parece lo de los guachiturros. O sea, elegante es más elegante que él. Sí, literalmente elegante es más increíblemente elegante que él. Parece que agarró los limoncitos y hizo así. La verdad es que no banco. No banco para nada el look. ¿Sabes qué creo que pasa? Que son muy grandes. ¿Los dientes? O sea, al lado de sus dientes reales, esos son como que sobresalen, digamos. No, parece que se ha puesto masticada aceite negro. Porque mira. Se ha puesto la tomasa aceite. A ver. Yo leí en Twitter que parece, ha visto cuando Tommy Jerry, el coyote, ha visto que le meten una bomba, se le explota y se le empiezan a caer, que queda así. Y queda así como que, oh, no, 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 no. A mí tampoco no me gustó. No sé qué se habrá inspirado. No se los ven dorados. No, se ven negros. Se los ven sucios. Sí, grises. Sucios. 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 Sí, se los ven como sucios. Sí. ¿Sabes qué se me ha hecho acordar? La etapa de revista de la casa de tu tía. ¿Has visto cuando agarraba la revista y le pintaba los dientes? Ah, sí. Y le dibujaba los bigotitos a los otros. Ah, sí, tal cual. Igual. Yo tengo una hipótesis. Tengo una hipótesis con respecto a los dientes de peso pluma. Porque yo he visto que he recibido mucho hate, pero es algo que quizá puede ser una estupidez. No. No, pero pará, puede ser una estupidez lo que yo diga o no. A ver. Porque yo tengo un preconcepto, una hipótesis que quiero realmente confirmar algún día y creo que el señor peso pluma lo está haciendo, que es si vos salís con una chica muy linda para vos. Se te cortó a mí de vuelta. Cuando vos salís con una chica muy linda para vos, vos tenés que ver que ella no es que esté saliendo con vos por algo, por un interés, por ejemplo. O sea, vos tenés plata, ella sale porque vos tenés plata. Vos tenés fama, ella sale porque vos tenés fama. Entonces vos tenés que buscar la manera de que ella te quiera a pesar de lo que sos. Más allá de que seas bueno. Entonces yo digo, a ver, si yo salgo algún día con una chica muy linda, yo algún día salgo, vamos al cine, ponele, y yo voy vestido disfrazado de mujer, si querés. O sea, con un vestido, tipo con un camisón, como usan las mujeres, con un camisón así de ese color, así de como animal print. De ese, de ese. Animal print. Yo voy con un vestido animal print. Sí, pache. ¿Entendés? Con raro, raro. Por lo menos raro, que ella sienta hasta vergüenza de salir conmigo. Pero que aún así, la pase bomba. O sea, que te quiera a pesar del físico, que te quiera como se quiere de verdad. Como se quiere de verdad. Entonces yo creo que Peso Pluma hizo esa. Ay, no sé que también le sale. No, si Nicki Nicole va. Peso Pluma se levantó re loco y se ha peinado así, ya está, punto final. Y se apunta a esos dientes. Sí, sí. Pero está volando los dientes. Ha tomado lo de Nathan Elcano con la adrenalina así, se acalzó lo que quería. Igual, ¿sabés qué? Esto es muy polémico también. O sea, dio mucho que hablar y también apunta por ahí. Y lo pusieron en el chat. Con esos dientes ganó su primer Grammy. Sí. Y bueno, se los puso para que digan, mira, yo tenía esa cosa en los dientes. Cuando gané mi primer Grammy. Cuando gané mi primer Grammy. ¿Quién más tenía? Nadie. Y dejó mucho de qué hablar. Igual, el traje que vimos ahí no es el mismo con el que recibe y eso. El otro traje está mucho más lindo. Él está mucho más lindo vestido después. ¿Y está con dientes? No. O sea, no subió. Fue de hacer polémico, digamos. Sí. Como leí, digamos, cuando se puso ese vestido de carne. O sea, son cosas muy polémicas. Que en él, por ejemplo, que también ahora está en su mejor momento, se iba a dar mucho que hablar. Sí. Y hay que marcar también la tendencia. Y Nick Nicole fue una reina. Bueno, looks de Grammy, que me acuerdo. Bad Bunny cuando va con el tercer ojo. ¿Se acuerdan? Y ahí tiraba... Bad Bunny fue con el tercer ojo. No me acuerdo. ¿Da indicios o algo eso? ¿Cómo se llama el que fue de Gatitos? Creo que después sacó un álbum. El changuito de Hablamos Mañana tiene un tercer ojo. Sí. Sí, sí, sí. Y él fue a recibir, creo que, ese premio de ese álbum con el tercer ojo ahí. Pero, no sé, para mí no va que te recuerden por algo feo. No sé si no se habrá visto en el espejo o quién será su asesor de imagen, pero que te recuerden por algo feo. Es que, por ejemplo, capaz que feo, feo no es. O sea, estéticamente es como que algo chocante. Pero si vos lo ves de cerca y vos te lo ves bien, sí se lo ves lindo. Igual es estético eso, es verdad. Lo que yo pienso es que para marcar, en cierto punto se rompe la estética, digamos. Sí, sí. Va por ahí, digamos. O sea, leígaba con ese vestido de carne y yo creo que ella no se veía hermosa. No, rompió la estética. Pero destrozó todo, digamos. Sí. Y al día de hoy seguimos hablando, que ahora han pasado 10 años. Por eso también va a ser para eso. O sea, ganó su primer Grammy con esos dientes espantosos. Bueno, en el chat dice en banco a Emi, el segundo traje de peso pluma está mucho mejor y también el segundo vestido de Nikki me gusta más. Le quedaba pintado. Pintado. Era un vestido celeste, hermosa. Pero en la foto esa que está Nikki Nicole y peso pluma, ella sale, la que él está así con los dientes, y ella sale con un vestido negro, creo que es. Ah, negro. Y ella sale, no puede ser, es la mujer lo linda que es. Muy hermosa. O sea, es un ángel caído. ¿Qué hablarán ellos en la intimidad, no? O sea, mira los dientes. Ay, amor, ¿cómo te va a poner eso? Claro. Igual a ella le queda muy bien el pelo del color que tiene ahora, digamos. O sea, un castaño así, miel divino. Y aparte está como bronceada. O no sé si el maquillaje le daba eso, pero está como mamá. Se hizo algo en la carita. Sí, revir. Pero no, todas las chicas lindas no pueden ser que se hacen las caras. No, no, paréntesis. Escucha, María Becerra salió a hablar de que todos decían que en su cara había cambios y cosas así. Y ella salió a hablar en un vivo y dijo, sí, me inyecté ácido hialurónico, no lo voy a negar porque se nota claramente. Y me hizo las tetas. Igual con Emilia. Me chupa que piense cualquier cosa la gente, pero yo digo, la verdad, digamos, está bien. Niki sí se hizo, cambio. Te busco la foto en Twitter y te muestro. Sí. Niki se rehizo, igual que Emi. Emilia se rehizo. Emilia un montón. Emilia se sigue retocando la boca. Y bueno, son personas que tienen para hacerlo, ¿me entendés? Claro. Tienen para hacerlo. O sea, Niki Nicole tiene una buena voz. Se pegó con un tema cuando era una changuita, una changuita. Y bueno, hubo muchos artistas que le dieron su lugar, claramente, que le invitaron a sus shows a estar y por eso se pegó. Pero en ese momento ella era, o sea, para mí no era fea, pero era muy chica, digamos, como para decir, se desarrolló, no se desarrolló. Es así, no es así. Pero de que se hizo algo ahora, se hizo. Sí, sí, sí. Para mí no sé, para mí no sé. ¿Ustedes se harían cambios en su cuerpo? No lo hago porque no tengo plato, porque si no yo te lo hubiese hecho cerrado. Pero a ver, a ver, a ver, para, para, empecemos. ¿Quién se harían? La nariz. La nariz. Igual solo me haría la nariz. No, yo me haría la nariz, boca, pecho, una liposocción. Para los diálogos, Jus. ¿Qué? ¿Una lipo te vas a hacer vos? Sí, te escuché yo. No, es que está la, 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 ¿cómo se llamaba? La liposocción, pero que te marca, o sea, te marca. Te ponen músculo. O sea, te ponen cuadritos. Te hacen chico, 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 chico. Bien, perfecto, perfecto. No, yo creo que no me haría ninguna operación. No, 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 sí, papá, yo sí me pondría boquita. Boquita y pecho y nada más. Yo la nariz y boquita. Nada más. Estoy bien con mi trucha. Y la puntita así, chiquitita. La nariz nada más. ¿Sí? Y ya está. Ay, claro, para los pobres esta tiene hija. Pero mirá, mirá. Igual la nariz sí labura. Ponele, yo como la nariz es linda, ¿sabés qué? Qué linda la nariz. Tengo un meme medio medio grande. Ay, qué linda. Grandiosa. Es bella. Muy hermosa. Natural, me encanta. La lluvia del trueno. La lluvia del trueno, tal cual. ¿Quién es esta? Bueno, mirá, así era Nicki Nicole antes de ser famosa. Amigo, con razón, me diste gaseosa. Está caliente esto. Bueno, hicimos ahí hielo. Dijimos, ahí ya tenía hecho algo. Eso hace mucho. Claro, está rinda. Una persona normal. Y acá está... Mostré la primera. Y acá está... Emilia Mernes, la renota que se hizo. No se hizo nada. Está igual que antes. La carita redondita. La carita redondita. La carita redondita era antes. Todavía no había... ¿Cómo se dice cuando...? No había... Sí, como que no había crecido. ¿Pubertad? No había desarrollado. No había pasado por la pubertad. No se desarrolló. Sí, seguro. Seguro que ahora no tiene la nariz medio así. Escuchá, yo tengo una foto mía. Tengo una foto mía que... Pero no, Ale nació así, o sea... Deberíamos hacer un glow up. O sea, una foto de nosotros antes y ahora. Yo, la verdad, me bajo. Pongo una foto cuando era chiquita, si quieren. Ya, adolescencia. Yo tengo una foto que parece que me hice los labios, que es de hace 11 años. Pero vos tenés mucha boca. Bueno, pero en esta parezco que... Y debe ser que chapaste algo de eso. No, no, no. Te han comprado la boca. O estabas haciendo ese challenge de ponerte la botella ahí. El vasito. Ay, no. Ay, el casquito. A ver, necesito ver. Muy gigante. Sí, sí. Recién chapado. Es muy bueno. Me atreve que... ¿Te parece mucho? No, es... Mirá, encontré a Kunko. Me encanta. Ah, no, me lo bloqueo. Es muy tierno. Le gustan los flighters. No te puedo mostrar, pero bueno. Te parece mucho el hermano de una amiga mía. Igual, 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 igual. Viene muy combinada con vos. O sea, debajo de la remera tengo algo parecido que tenés puesto vos. O sea, ¿tenés algo parecido a esto? ¿O a...? No. ¿Puedo? Ay, sí. Sí, tengo que ver las stories de tu Instagram. Sí. Me encanta. Tengo un emo negro y... Y la tenita. Sí, sí. Yo pensé que iba a venir con esa, en realidad. Es que me olvidé del detalle de la remera. Es que iba a ser un... Dress with me. Para mi vida que... Un get ready with me. ¿Cómo es? ¿Qué dijo la Juz? Dress with me. Sí, cuando la historia vio... Dress with me. Bueno. ¿Cómo se diga esa mierda? ¿Cómo se diga? Get ready with me. ¿Cómo es? Es... Get ready with me. Ah. Es como estar listo conmigo. Prepararte conmigo. Ay. Yo vestirte conmigo. Dress with me. Bueno, entonces, ¿en qué cerramos? ¿Bancan o no bancan? La teoría que yo tiré. No. Tampoco. No. O sea, si peso pluma sale con ustedes sola. O sea, no. Ustedes no se tienen que dar cuenta de eso, obviamente. ¿Pero lo bancarían a peso pluma? Sí. Sí. Sin que sea peso pluma, ¿no? Pero yo le decí, mira papito, te van a decir cosas por eso. Yo te voy a estar con vos, pero te digo nada. Claro. O sea, está todo bien. No hay que hacer vida de campeón, ¿me entendés? Igual. Como decís vos. Hay que escuchar. Hay que escuchar. No, vos te decís, te queda horrible. Está bien. Pero yo te banco. No. ¿Qué es el tema? Si vos venís muy mal conmigo, yo te voy a decir, Kunko, ¿no tenés otra remera? ¿No te la dejás salir así, ¿entendés? Pero sí, a mí me gusta. A mí me gusta así. Claro. Y bueno. Es como cuando tu mamá te dice, anda vestirte solo. Sí. Y tenés cuatro años. Y eso te vas a poner. Vos te ponés el mejor zapato, porque para vos el mejor zapato. Y de ahí te ponés el mejor pantalón y la mejor remera. Y nada combina. No, no, claro. Bueno, buscá combinar. Lo botiné con el cosito del pijama, más la cosa del colegio, ¿viste? Pero porque en ese momento no tenés mucha relación, o sea, noción, ración, mucha noción. Ahora ya son un poco grandes y tenés que saber, digamos, que no va a venir con verde y naranja. ¿Por qué no? Oh, sí. Porque te vamos a decir que son una naranja, que son un fruto, un árbol. Yo solo uso negro por eso. Oh, la voz de coach. Nunca aprendiste a combinar. No, yo tampoco sé combinar. Así que no pasa nada. El negro lo combina con el blanco, con el rojo, con el morado, con el azul, con todo lo que combina el negro. Bien. Bueno, bueno. Bueno, hasta ahí entonces esto. O sea, que vos se bancás. A peso pluma. Sí, porque yo siento que fue a hacer eso. Siento. Sí, bueno, pero. Porque yo lo haría. ¿Te gustó el outfit? Claro. Ponele claro. ¿Lo usarías vos? No, no sé si lo usaría yo. No, no sé si lo usaría yo. Yo banco lo que pienso yo que hizo. Ajá. Viste que él la saca de vuelta, la saca en un Ferrari, en un Rolls Royce. Yo manejo un Rolls Royce. Yo la sacaría en un fitito. A ver si sube Nicky Nicole. Ay, bueno. Sí va a subir. No, no sé. No sé. Paréntesis a todo esto. Yo no la voy a, no la llevo al, perdóname. No la llevo a, al Low Low a bailar. Low Low. La llevo a Ranchillo. Vamos a Ranchillo a bailar con él. La va a hacer, la va a hacer robar. Pero la va a tener que hacer pasar bien. Sí. Qué asco, Ranchillo. Sí, conmigo la va a pasar bien. Por dos, por dos. ¿Sabes qué es el problema? O sea, él no abre la boca y no se ve. Digamos, una cosa sería que venga y se tiñe el pelo de rojo. Ahí sí sería como para que la Nicky se sienta un poco incómoda. Pero de ahí, eso de los dientes está así. Pero vos no tenés rojo. No. La abuela se pinta de rojo el pelo. Vos tenés el color de mi abuela. Gracias, no. Tu abuela está... No, no, no. Tu abuela está viva. Está, está. Saludos. Sigue, sigue. Me he hecho color del mío. Pero es como que eso no se ve. Si él la está así, no se ve. A ver, tú que venga con un... Que venga con... Pero si así estuvo todo el día. Pero escuchá que venga con la camisa rota. Tengo. Y está así. Tengo la camisa rota. No, eso sería top cosas feas. Sí, sí. Peor momento del anime. No, ¿sabes lo que pasa? Y no las quiero bardear, pero son muy superficiales, chicas. Perdón. No, todo entra por los ojos. No, bueno. No queríamos tanta información. No, bueno. Habla el chico que quería que quede estética. Escuchame. Para algunas cosas son superficiales, para otras no. O sea... Pero no, a mí sí me gustan las chicas lindas, pero de ahí cómo se viste es... Chicas lindas que gustan las chicas lindas. A mí encima te encantan. ¿Cuáles son las chicas lindas? A mí encima te gustan las chicas lindas y encima lo que están impuestas por él. En mí, claro. Salís perdiendo. No, 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 no. Perdiste esta vuelta. Perdiste esta vuelta. No te podés meter con nosotros. No, es cierto. A mí me gustan las chicas lindas, pero en mi gusto. No en el gusto de los demás. Y lo que me gusta a mí. El que aparece en el video clip. ¿Cómo se dice, mi amor, cuando están impuestos? Cuando son... ¿Cómo que lo está...? ¿Lo de estándares? El estándares social. Claro, el estándar es conquista. Por ejemplo, el estándar latino. Vos te ganas todo el estándar latino. Que son así la pechuga, así el culo y así la cinturita. Perdón. Pero son todas las que te gustan. Pero ¿por qué no te gusta la flaquita, la que tiene el pelo afro? Esa nunca la he visto. Es verdad. Nunca dijiste qué linda. Bueno. Y te entró por los ojos. Claro. Es como que yo vengo y te diga, me gusta Dillon sin ceja. No, ¿entendés? No me gusta el sin ceja. No, bueno, pero si aparece esa chica y la que me gusta a mí, la que me parece atractiva. Si aparece, por ejemplo, ¿cómo te gustaba buena chica, Robbie? Margot Robbie. Ella es delgada. ¿Qué te parece con esos dientes? No, yo me herviré una hora. Y de ahí vamos a salir a comer. Pero escucha, Margot Robbie entra en un cuadrado así, súper pequeñito de personas hegemónicas. Súper pequeñito así, que a todo el mundo le gustan, ¿entendés? Sí. Y es como que si vos buscás una Margot Robbie, no sé si vas a encontrar, digamos. No creo. No creo. Hay un TikTok que me sale todos los días, quiero que sepan, que es mi mamá. Mi mamá me pregunta, ¿por qué no tengo novia? Mis gustos. Y son todas modelos así, estilo Margot Robbie. Literalmente, yo. Ay, no. Qué superficial. O sea, vos sos el superficial. Yo creo que hay muchas cosas. O sea, tiene que ver mucho en cómo te vestís y todas esas cosas. Es y no es. Es y no es. No, ya tiraste todo lo superficial. Sí, mal. Todo lo superficial. Porque a vos capaz no te importa que Margot Robbie venga con ropa sucia, pero ya le ha visto la cara. No, no. Es Margot Robbie, digamos. Claro, hermano, que estoy muy loco. Pero, ¿me bancan a mí o no? No. Yo la banco a ustedes. Yo la banco a ustedes que sean superficiales. ¿En qué? No, yo no soy superficial. Vale, te banco que sea superficial. Yo no soy superficial. No le agarrés. Yo no soy superficial. No le agarrés. Yo te dije, todo entra por los ojos. Y estéticamente, eso, lo que se puso peso pluma, está horrible. O sea, a mí no me gusta. Ni en él, ni en Brad Pitt, ni en cualquier otro, digamos. Eso es no ser superficial. ¿Entendés? Perfecto. Bueno, lo seguimos debatiendo en los comentarios porque hay que cambiar de tema. Nahuel, busquese un juego. Pero ahora vamos a la columna. Ah. Jajaja. No.